Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más del Let's Play de Risen En este episodio vamos a acabar el capítulo 1 del juego Que es básicamente terminar el monasterio Y básicamente avanzar en la trama, escoger una facción Ahora mismo, bueno, realmente la facción ya la he escogido, recluta Pero aún no me han dado lo que es la misión principal de Risen Ni sabemos la trama, sí que es verdad que sabemos que están saliendo de la tierra Risen Ciertos templos que parece ser que van a tener una mitología o no sé qué cojones Pero bueno, de momento estamos en el monasterio Y tenemos que hablar con los maestros del monasterio Y eso vamos a hacer ¿Cuál camino has elegido? Voy a ser aceptado en la orden como un guerrero Esa es la camino que he elegido No tengo ni idea de cómo funcionan los conjuros en este juego ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Estás un nuevo estudiante? Sí Eso es correcto Bien Estamos en gran necesidad de nuevas mentiras Solo estoy interesado en la magia Ponme a prueba No me interesa la magia No he publicado todavía ni el episodio 2 Del Let's Play de Risen Todavía no lo he publicado Seguramente haga media serie antes de empezar a publicarlo Así que no puedo deciros si se ha estampado los datos que tiene Educate The question is Are you ready to be educated? May I take the test? Once you are ready The test requires you to create a scroll And you must do it on your own You may take the test once you are able to do that What must I do? Look at the book stands in this room They contain the principles of creating scrolls Read and absorb Read and absorb Once you have read and absorbed these books Seek me out Vale, ya lo he leído Los adriles Master I have learned the principles Have you indeed? Then you won't mind a couple of materials Hostia, yo que sé, tío How do you prepare a room table? By inserting the room Ah, vale, lo dice automáticamente Bien Materials are needed for a scroll A prepared room table A blank roll of parchment A quill And the ingredients Good You have learned Can I take the test now? No First you must expand your theoretical knowledge Sounds easy enough Don't be hasty Theory forms the foundation of all research Me van a obligar a A aprender lo de A hacer programming And to memorize it What is my assignment, Master Illuma? You already know that every spell Has its magical ingredient So you want me to Do not interrupt You will learn the ingredients For every spell For the first runic seal That is your task Find me when you have done that How do I learn about these spell ingredients? Through study You will find the knowledge you need in books and in the minds of other students If you help them I dare say they will be inclined to help you What are the spells of the first runic seal? There are six spells based on the power of the runes Magic light and light healing are basic spells for any mage Telekinesis and transformation into the Nautilus are the most powerful spells And there is also illusion and jest La cura Did you say jest? Indeed You will learn the effect of this spell in due course For now If I can use the spell components I will learn the spell components Okay I need to find the ingredients for all the spells in the first runic seal You think I've learned that? I only know the ingredients for the light spell What do I need for the light spell? A couple of gold coins Gold coins? That's what it says in the book I talk to the other novices and get your nose into every book you can find Right, thanks Can I help? I'm working on creating scrolls I'm doing the basics Try the book stands in the school Yeah Will make sense I'll do that Who else can tell me the ingredients needed for scrolls? Well you could try Jarvis and Ash Or if you're feeling bookish there's always the library And there's Enzo He knows a lot If he can help why haven't you asked him the answers? I'm not speaking to him Why aren't you speaking to Enzo? It's a long story but let's just say I took something of his So you're a thief I didn't know it was his turkey You've fallen out over a turkey You obviously don't know how hard it is to find turkeys here I didn't know it was his You thought it was a random, ownerless turkey I feel guilty already, alright If it was easy to replace it then I'd given Enzo a dozen back And we'd be friends If I find a turkey I'll bring it to you I don't think you'll just stumble on one I think I've handled bigger jobs than finding a turkey I know the ingredient for the light scroll A very useful scroll So tell me what is needed to create the scroll A couple of gold coins Very good Okay, no, it's... They're all of everything Okay, I have to go talking to Peña Do you have a problem with Erlan? Problem? No I merely caught him stealing I do not wish a filthy thief to take my path to enlightenment Erlan didn't know the turkey belonged to you If he's really sorry he should buy me a new turkey and all will be wet I'm working on my test for Master Illuma I'm working on that too That's why I wanted to enter the Holy Hall What's in the Holy Hall? A couple of book stands I'd gone there to find out what ingredient I needed for an illusion scroll Do you know the ingredients for a Nautilus scroll? Yes, why? I need it for my test Then you must offer me something in return What do you want? Gold? No I wish for knowledge I must know what is needed to create an illusion Get that information and I'll tell you what I know Not now The ingredients, basically, of the pergaminos Well, no is wrong I suppose that... Realmente todas las misiones del Monasterio son todas iguales No hay que combatir prácticamente nada Salvo para el entrenamiento básico del bastón Y todas las misiones son iguales De ir hablando con todos los novicios Meh, no está mal supongo Misiones de conversación y tal You Yes, you, I've got a job for you Tell Severin to send the next delivery ¿Got that? Severin Who is he? Severin runs the artifact collection camp In a place known as Tilda's Farm En la granja que hay un poco más al sur de Monasterio Tell Severin to send the next batch of crates up here I'll find Severin If Severin has had to do my own special artifacts He should give them to you You bring them to me? Immediately Hey Have you passed Master Illumar's test? Yes He'd given it to you too I found it exhausting Do you know the ingredients for the spells in the first circle? I did, but I can't remember It was ages ago You must remember something I suppose I should remember them But I was smoking quite a lot at that time Come on, please think I'm thinking, I'm thinking No, I can't remember But I got help from Master Abrax Maybe you saw Abrax Who's Master Abrax? The Alchemist But you know something about it It's tough to find your way down there in the dark But I remember where the entrance is Where is the entrance? Tell me It's hidden in the library Search there and you'll find it It's really a hidden cellar Yes Abrax is a great one for keeping out of the way You'll have to pass his test to be accepted Many novices had trouble finding Abrax He's not exactly Sociable Here About scrolls And ingredients Preparing a telekinesis scroll Requires wing dust Polen de ala Vale Rufus Hey, recruit What are you doing here? I'm looking for a book Any book in particular It's called Wisdom in Combat The monastery is ready to have a copy Rufus is looking for the sense of the combat You like reading? Yes, I read a lot And write a lot You write books? Books? No Scrolls I make sure the order always has enough healing scrolls I spend most of my time doing that actually In the writing chamber Oh And I also train and practice with the crossbow The crossbow? We don't use them in warfare But the truth is I'm damn good at it And I enjoy it You're good enough to train me You don't hold back, do you? But yes I can train you Can you tell me the components for light healing? Of course Many here are wary of strangers But with the cure And I say that we're all in this together I mean You don't look like this I think you don't look like this But the spies don't It's for Master Illumar's test That's why I need the ingredients Ah So you are certainly one of us Well You're working on it I'm looking for wisdom in combat If you'd be able to bring me that book I'll tell you everything about the scrolls Would you mind if I looked at that book? By all means I need to rest my eyes in any case This text is about magic spells Here A copy of Wisdom in Combat Hey You got it It was in the cemetery What was it doing there? They're collecting lots of artifacts And ancient knowledge there Even in times of turmoil The Inquisition should respect books A lot can be sold with books But that's not your fault I owe you a favor What do I need to create a scroll of light healing? Well For that The ingredients you need is a healing power All the instructions have the same ingredients That they needed in goddys Curious That reference I was singing what was this All the interruptors Tienen form anilla En este juego Por algún motivo Pero bueno Un poco de lore De las magias No tengo Por ejemplo En la historia que yo estoy escribiendo La magia No va por Si aquí parece que La del hombre ha sido Y será adaptada por la guerra Pero al menos no puede estar al alcance de cualquiera En el libro que yo estoy escribiendo La magia la tenemos cada uno en nuestro interior Es decir Puede ser más capaz o menos capaz La gente más capaz es reclutada por los magos O es puesta a disposición de los magos Con Harry Potter El sistema de magia de mi De mi historia es muy parecida a la de Harry Potter Solo que no necesita La chorrada de las varitas Que me parece una gilipolle Para mí Para mí en Harry Potter La chorrada de las varitas Es una gilipolle Yo lo tengo de manera distinta Me permite Me permite coger Y puedo moverme Hostia que guay tío Hostia esto estaría de puta madre Ah, telekinesis El poder de la pensión puede mover la materia Permaneando a un mago de mover los objetos A los de una gran distancia Los puestos y las varitas Que están cerca de las varitas Pueden también ser activados Eso es algo para saber Super, no sé No sé si me explico, ¿sabes? No me gusta Tener que hacer todo esto Porque esto es claramente Enfocado para magos Y yo quiero ser un puto guerrero Que sí, que Eres una especie de Un híbrido Mago paladín Digamos Mago guerrero Pero tronco Es que joder Es que es exagerado, ¿eh? Super raro La sabiduría Recuerda En Gotis 3 Te tienes que patear Todo el puto Continente Para Los estantes Para subirte la sabiduría Y aquí En el monasterio Te la sube Te sube 50 puntos Leyendo estantes No entiendo nada El juego tiene cosas Bastante raras La verdad Y otra cosa ¡Hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué puto susto, tío! ¡Qué puto susto el esqueleto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué puto susto, tío! ¿Quién va a pensar Que aquí había un esqueleto, tío? Se me habían dicho Que aquí abajo había un mago ¡Hostia! ¡Qué puto susto, tío! El esqueleto Su puta madre Que llevo media hora sin grabar Me curo Hijo de la gran puta ¡Uf! Hostia, que hijo de puta, tío Y a susto Me ha pegado Toma por culo Su puta madre, tío Hostia, me han dado tres pociones Ni tan mal, ¿eh? Entiendo que todo esto Todo esto del sótano Es una prueba De alguno de los magos Porque si no, no entiendo nada Vale, pues lo que veo Los cristales serían las runas de aquí Pero solo se pueden tener tres Que son precisamente estas Proyectil mágico, bola de fuego Y escarcha Que el proyectil mágico es daño puro La bola de fuego es daño Y daño en el tiempo, creo O área o algo así Y las escarchas para ralentizar Esto me tiene que llevar al final A algún sitio ¡Ajá! Por fin he llegado A donde estaba el pavo Vale, joder Estaba preocupado, ¿eh? Digo, hostia, tío A ver si no voy a encontrar a nadie Y esto no me va a llevar a ningún lado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Research? Entonces, no te toques a nada Tengo todo perfectamente organizado ¿Tienes que hacer tu trabajo aquí? Alchemy es peligrosa ¿Por qué no hay que ir a una estrella No hay gente que júbla tu brazo O que no hay que ir a tu secreto Además, es quieto aquí Más de la vez ¿Puedo aprender alchemy? ¡Hah! 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 ¿Es todavía tan tan interesado en la investigación? No lo sé. No lo sé. Lo sé. ¡Hah! 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 No me gusta nada. El sistema de la Facción de la Orden no me está gustando nada. Porque básicamente tienes que hacer las mismas misiones, tanto si quieres ser guerrero o la Orden como mago. No sé. ¿Hay alguna diferencia? Parece ser que no, ¿eh? Simplemente unirte a la... En cambio con los bandidos, tío. Con los bandidos y con los bandidos no te has sentido. Las misiones de los bandidos son comunes, porque puedes hacerlas sin tener facción. Lo que sea que te digas, lo haré. Bueno, tienes la creencia de la misma. Vamos a ver si tienes la habilidad, o quizás solo la suerte, para pasar. Entonces, ¿qué test te sugieras? Nunca he conocido a alguien tan quente de ser testado. Un test. Te daré un test. No requiere entrenamiento, no tienes, pero puede ser peligroso. He enviado a dos novices para traerme algunas plantas. Las plantas específicas. Los novices no han vuelto. Tu trabajo es encontrarlas y traerme las plantas. Ese es tu test. La prueba del maestro Abrax. Searching for novices. How hard can that be? It is a test. If you doubt there is a challenge to it. Then maybe you have failed it already. The two novices I sent failed to return. Or have you forgotten that? What do I do when I find the novices? Send them to me. And make sure you bring me the plants. Which plants do you need? I have a list of them for you. I don't suppose you could give me that list. Of course, of course. Now, where did I put it? Aha, here it is. All the plants I require. What are the novices called? Sirius? And... Oh, what was it? Ah, yes. Craven. I sent them to the forest at the foot of the mountain. That's where I suggest you commence your search. Can you help me get the ingredients for his scrolls? Can I deal with a test set by Master Illumar? You're right to come to me. The scrolls and potions have some things in common. Both contain power which anyone can tap. All that is needed for either a scroll or a potion is the correct formula, the ingredients, and a little knowledge. Yes, and can you help me with the ingredients? Ha! I was brewing potions when you were learning to crawl. Scrolls as well as potions? Scrolls? Oh, yes. Yes, I once worked on a polymorph potion. I studied the illusion scroll for that, as I recall. I probably still have it here somewhere. So you know about the illusion scroll? Well, I did. Knowledge fades when unused. There is a book about it around here. I forget where. If you can find it by all means read it. But please, don't mess things up. Ah, here it says. The illusion spell. Aha! The necessary component is the trap of a boar. I brought you your plants. Well, well, that was quick. Nick, you have performed well. Consider that my test has passed. But take this as an incentive to learn. Why? I have no idea. Thank you. I have no idea. Tucker says you talked with Hemlar. Quite often. He came here a lot, yes. He liked good food. Good food? Yes. If you want to know. We talked about cooking. Stews, soups, pastry, meat. Hemlar wanted to be a chef. You expect me to believe you were exchanging recipes. Believe what you like. You're acting suspiciously. You're acting like a loud-mouthed cock. I want the truth. Other people will just go with perception and you're a pirate. A pirate whose knife was used to kill someone. Doesn't mean I did it. To some people it'd be enough to earn you the noose. So, do you want to help me find the truth? Or get hanged for playing the tough guy? Hell's storms. I'm a cook, not a fucking pirate. I've been a cook for years. I stopped. I came here. I... Oh, for fuck's sake. Hemlar was... an idiot. He got caught up in stuff. I was trying to help him. I'm listening. He got his deliveries in the cemetery. He used to meet someone there at night. They did deals. He was earning. Thought a few gold coins made him important. Okay. I need a name, Harlech. Who was Hemlar's partner? He never said. He had his secrets. I don't know. You want to know what his favourite food was? Yeah. I'll tell you. He didn't tell me who he dealt with. You could have told me that earlier. Saved yourself some hassle. I'm looking for Hemlar's partner. Partner? You think he was... You know... With one of the novices? No. He was dealing Brugelweed. Oh! Well, I wasn't his partner. It wasn't me. If that's what you wanted to know. I heard Hemlar used to come to the cemetery regularly. What do you know about that? He was here. But so were a lot of people. Who did Hemlar meet with in there? No idea. You must have seen something. It was dark. What could I have seen? It was dark. So, someone came and they came at night. What else? Nothing. Hemlar came here at night. That's all. You're not losing me my job. You're not losing me. You're a terrible gatekeeper. You know that. I stand here day and night until my legs drop off. Now I get abuse. It doesn't matter if it's pouring rain or I'm freezing my balls off. I stand here and do my job. If you did your job, you'd know who went in. No one. If I let people in, I'd be back turning over the dung heap. So get it clear. I didn't let anyone in. You will lose your job if I talk to the masters and they have to come down here. Let's try this. You take a bribe and turn a blind eye to what's going on in the cemetery. You've got no proof. And you stink of guilt. I'm screwed, aren't I? If I talk, you've got to put a word in for me with the masters. Tell me what you know about Hemlar. Hemlar was in the cemetery all the time. He met someone there. Who was that? I don't know. Honest. Hemlar always slipped me some weed to look the other way. That's what I did. You know how lousy guard duty is. The only thing I can tell you is that he must have met one of the novices. That's all I was able to make out. Take a look at this list. But I didn't see anything. I told you. It could have been any of the novices. Think hard. Well, you can cross Enzo off. I'd have recognized him. Stinks of scrolls and study. Looks like there's a broom up his ass. It wasn't him. The others... Could be... I don't know. I found something on Hemlar's partner. What? Hemlar used to meet someone in secret. A novice. Hmm... That eliminates Harlock, Tucker and Carlson. What else do you know? Enzo wasn't Hemlar's partner. I have a witness who will say that. Then that just leaves Ash and Taylor. What can you tell me about them? I never thought that much of it before. But Hemlar and Taylor used to fight a lot. No idea what about. Could be. It was about their business. Now you tell me. You didn't think that was important. Hey, calm down. Like I said, I didn't think anything of it. Scuffles happen. People are tense. I know the ingredients for the illusion spell. And that would be... The tusk of a boar. I know the ingredients for the nautilist transformation spell. The end is concluded. Well done. If you have the necessary experience... I will teach you the skills. I will teach you the skills. I will teach you the skills... To create the tools. To create the skills. 5 points. Hmm... I don't like it anymore. I don't like it anymore. But at the end, it's not. Because the skills are for us. So... They are a product that you spend for us. ¿Estoy listo para el test ahora? Creo que lo creo. Estoy listo para el test. Para pasar mi test, debes crear un scroll desde el principio del proceso y sin ayuda. Te daré nada más que la runa y el espacio en el que trabajar. Todo lo demás es a ti. Toma esta runa de luz y comienza. Que te obliguen a gastar 5 puntos de aprendizaje en aprender lo de crear pregamino me parece lamentable. He leído todos los libros. Sí, veo la verdad en tus ojos. Has obtenido el conocimiento que buscas, pero hay un paso más. Para reunir la convocación, debes primero obtener un cristal. ¿Qué tipo de cristal? Para ahora, un cristal de fuego debería sufrir. He sentado el novice Nathan a los ruineses fuera del monasterio con solo un cristal. Pero no ha vuelto. Findlelo y vas a encontrar el cristal. Así que Nathan fue a estas ruineses con un cristal magico y desapareció. Y tú quieres que me ir a estas ruineses sin un cristal. Precisamente. Bueno, estoy feliz de que tuvimos eso claro. El cristal de fuego. No. Yo tengo algunas preguntas. Las preguntas son la comida para la mente. ¿Qué puedes enseñarles sobre las escuelas? Las escuelas son una manera de bindir la magia. Nadie puede usarla, pero una vez que se han sido encantado, la escuelas pierden sus propiedades y revertes a la papel. Si quieres saber más, hablar con el señor Illumar. ¿Puedes decirme sobre el poder de cristal? Cristal magico es la mayor forma de magico. Es muy desarrollada. ¿Puedes decirme sobre las ruines? ¿Puedes decirme sobre las ruines? Primero, tienes que adquirir un cristal y aprenderlo. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar un poco, tú y yo. ¿Puedes decirme sobre lo que? ¿Puedes decirme nada? No sé nada de nada. Bueno, sé que estabas vendiendo la magia a Hemlath. Es una mentira. Es una mentira. No. No, no. No obtienes nada de mí. Con la flame, te lucharé para mostrar que no soy yo. Entonces, traiga tu arma. ¡Para esto! ¿Eres tonto o qué? ¡Nada! 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 ¡Nad! ¡Nada! 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 Esp soul! ¡Nada! Bueno, cú 질문 a decirme así. Vale, ¿no? ¡Nada! 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 Es un crimes mínimos pingüies! ¡Aзh! Aquellos según se desig Traditional deaths. ¿Do, ¿ models irían M descriptive? ¿Tú realmente quieres saber? ¿Por qué crees que estoy aquí? Bien, te vendas brúgale weed a ti mismo. Quien que mató Hemlar va probablemente venir a ti. ¿Tú intentando ayudarme o me mató? Bien, me da brúgale weed. No puedo creer que estoy dando mi arma. Aquí está el paquete. Hay 10 smogas de dentro. Tienes que vendas o enviar enough rolls para que es decir que eres el nuevo negocio. Oh, and Hemlar sold his brúgale for 50 gold coins a roll. It'd be a good idea to stick to that if you want to avoid hassle. ¿Van a buy a smoke? I gave them to you. And I've had enough of that brain-melting stuff to last a lifetime. What do I do once I've sold all the brúgale? That's up to you. Wait, see if the killer does something. Up to you. If you're lucky, they might talk to you. Find out more. Or they might just take their chance. Like he did with Hemlar. It'll be when you go to sleep. Or get in a bar. Anytime you're off guard, that's when I'd do it. Only it wasn't me, right? Do you fancy a brúgale smoke? What? Are you taking over Hemlar's business now? I'm trying to draw the killer's attention. Ah, I see. Yes, I will take a brúgale smoke. Here's your gold. Would you like something to smoke? Smoke? You mean brúgale? Where did you get that? I'll pass. And be careful who sees you with that. I've sold all the brúgale weed. And now what? Now I wait for the killer to come and see who's been stealing his customers. Do you remember Hemlar ended up dead? Well, it's your neck. You really want to draw him? Be somewhere out of sight. You know, in out of the way places. Any suggestions? I don't know. Maybe the washroom? Espera, al asesino. Hostia, como mola. What? Why did you do it, lad? Do what, Master Arrik? Couldn't you have come to me first? You really don't understand, do you? I just did this to find Hemlar's killer. That's you, Master Arrik. You think I don't care about what I did? I never intended it to end this way. You think I don't wake up in a cold sweat every night seeing his face? Then why did you kill him? All I wanted was my share. For helping him find clients. For turning a blind eye. I needed that gold to get back to the mainland. I have to find them. So, what's happening on the mainland? I may never know now. It may be too late. Too late for any of us. The Bruegel was my last hope to get home. Their last hope. Are you serious? A ver. Vamos a ver. Si tú eres el asesino, entiendo que... No entiendo por qué tengo que pelear con él. Cuando los magos debería haber aquí 30 magos metiéndole bolas de fuego por el culo. Pero estoy yo solo tirando de ballesta por algún motivo. Esto es flipante, ¿eh? Tengo al asesino. Mi personaje podría estar gritando. ¡Eh! He descubierto que el asesino es este. Y nadie me ayuda. ¿Qué os parece? Es una de las cosas de las que... Gotis tampoco ha tenido esto, ¿eh? Tampoco ha tenido muchas cosas de estas. Muchas veces cuando... Cuando pasabas algo de esto también estabas tú solo peleando. Nadie te ayudaba. ¿Por qué lo han puesto tan duro al pavo este, tío? Debe ser por la armadura, tío. Por la armadura, porque le quito tan poco. ¡Ah, por culo! Para recibir una recompensa, te has mostrado insight y servicio, ambos de los que la convocación reacciona. Use tu insight, elegir tu recompensa. Mi fuerza en combate será la convocación, así que será. ¿Cómo crear un scroll mágico? No me gusta nada que esto sea obligatorio. Horrible. Es horrible, es obligatorio saber aprender conjuro. O sea, lo de aprender pergamino. Para las pruebas de los maestros, el alquimista te pide plantas, básicamente. El de los artefactos te pide que hables con Severin, que es uno que está en la granja que hay al sur. Conjuro de luz. Otro te pide el cristal de fuego, que está en un templo al oeste del monasterio. Y el otro, ¿cuál era? Y el otro te pide que consigas cincuenta de sabiduría, que es leerte todos los putos libros del monasterio. Ese ha terminado el scroll, Máser. Ah, lo veo. Si, bueno... no mal. El scroll ha sumado el poder del rune. Tu has dispuesto tu teste. Por supuesto, deberías ahora poder crear tus teclas escróles. Pero, si necesitas escróles de los preempiados, puede ser capaz de ayudar. No sé, no entiendo muy bien el sistema de pergaminos y sellos que tiene este juego, con lo fácil que era el de las runas, tío, es que el de las runas es súper bueno, tío, súper bueno, porque si no eres mago, pues con los pergaminos puedes, tienes la posibilidad de lanzar hechizos, y joder, con las runas te aprendes el hechizo. Yo añadiría incluso, yo incluso combinaría ambas cosas, con las runas puedes aprender el hechizo, o sea, puedes tirar el hechizo de manera limitada o con cargas, por ejemplo, a las runas le podían poner, los pergaminos podían ser de un uso, las runas podían ser con cargas, recargables, y luego ya podrías añadir lo de Gotiz 3, que es aprender el conjuro por ti mismo, ya sea por uso, o por otra movida, no sé, o por punto de vista. Yo vine de Mastro Cyrus, ¿y? ¿Están finalmente listos ahí? ¿Puedes enviar los pergaminos? Sí. Bien, entonces voy a mover las cosas. Hay algo más. Sí, ¿qué es? Mastro Cyrus quiere tener los artes especiales de inmediato, yo supongo que los llevarlos a él personalmente. Esos son los pedidos importantes que estás hablando, ¿cómo puedo ser seguro de que no te salgas con ellos? ¿Qué pasa con la confianza a la gente? La confianza viene con la experiencia. ¿Por qué debería confiarte a ti? Así que, él va a romper mi cabeza si vuelvo a volviendo con la confianza. Ah, ahora eso suena como Mastro Cyrus. Bien, te confiaré. Tienes mejor que tomes los artefacts a él antes de que se quede mal. Cristal de fuego este, que es el que tengo que conseguir. Que mandaron a un novicio, pero no ha vuelto. Doy por hecho que está muerto. Muy muerto. Está muertísimo. Coño, qué susto. Te he recibido los artefactos de Severin. ¡Bien! ¡Bien! Este disc se ve peculiar. ¿Anciente? Sí. Esto me interesa a Mendoza. Lo has hecho bien. ¿Hace bien? ¿Me significa un recompensa? Puedes tomar un artefacto minor. Puedes tomar un pequeño rubio. Un cristal azul azul. ¿Qué utiliza lo que puedes hacer? Le hablé con Severin. ¿Y? Le envía más crates a la monarquía. Bien. A tiempo corta. Le reconozco el cristal de fuego. Nunca me confundí tus habilidades. Una vez que te estén listos, nos vamos a empezar tu estudios de magia cristal. Soon, nos vamos a poder aceptar a ti en la convocación de mages. Vale, ya he terminado. ¡Uf! ¡Por fin! Es todo. Sí, parece que estoy haciendo misiones del monasterio para los magos, pero voy a ser un guerrero. ¿Qué no sé? Realmente son dos facciones, solo que la Orden, que es una facción, se bifurca en dos clases. Pero realmente son dos facciones. Las pruebas de los maestros. Las pruebas de los maestros. Si esto es todo, todo parece que es para mago, para ser mago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un arma valiosa. No me agradezco. La única manera que eso va a salvar tu vida alrededor de aquí es si sabes lo que hacer con ello. Porque hacías toda la mierda de los bandidos, que era una cadena de misiones muy simple. Y luego hablabas con Don Esteban y ya está. ¡Halt! No hay admisión a la área de templo. Ahí estás. ¿Estás listo para tu iniciación? Estoy listo. Entonces, seguíme a la Halla de la Flama. La Iniciación. Inquisidor Mendoza. Los protectores de la Halla de Flama están reunidos para que puedas tomar la oración de la convocación. ¿Has estado testado? Sí. ¿Estás preparado para tomar la oración? Estoy. Entonces empieza. ¿Vas a honorar la Halla de Flama, la convocación y sus leyes? Voy. La honor de la convocación debe ser defendida. Ah, mira. Lo pone aquí. Mira. Maná máximo. Tu máximo maná. Nivel 60. Fuerza. Una fuerza elevada te permite un mejor uso de armas. Esto es para que me suba el maná o para que me suba la fuerza, ¿no? Hostia, qué guay. Pues fuerza. 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 Fuerza más uno. Yo soy su fuerza. Máximo de maná. Son míos. Máximo de energía vital, máximo de maná. Sí, el mago va cogiendo respuestas y le va subiendo el maná y el resto, vida y fuerza. Energía vital máxima más cinco, los stats tampoco son muchos. Pero bueno, está bien que una facción te dé estadística, no lo vea más. Bola de fuego, escarcha y progestir mágico. Vale, me aprenden las magias. Y armaduras de guerrero. Que son las túnicas estas blancas. Puedes usar esta armada como símbolo de tu obvio. Un signo a los otros de tu compromiso. La ceremonia ha cerrado nuestro bonde. Eres ahora una de las mujeres. Estoy listo por lo que esto es. Mira, parezco un miliciano de Gotiz 2. Empezando inmediatamente. Estás ahora sujeto solely a mis órdenes directas. Pero, ¿me voy a obtener alguna respuesta? Para entender por qué estoy aquí, por lo que estamos luchando, debes saber ciertas cosas. Entonces, pregues tus preguntas. Da referencia a Gotiz 3 al final de Gotiz 3. Esto mola. A ver si hacen otra referencia a Gotiz 3. ¿Por qué los dios abandonaron el mundo? Un mago que quería liberar la humanidad. Hacía de este mundo. Y estamos en la misericordia de lo que esa magia que le dio. Y ahora es nuestro sobrevivor. ¿Por qué es la fórmula divina importante? La fórmula es una fuente de magia. La isla está protegida por su poder. ¿Protectida? ¿Qué es lo que aparecen las ruines y los criaturas? No es nuestra preocupación primaria. Es la tormenta que tenemos que preocuparnos. Estás hablando de una peligrosa de peligro. ¿Qué es esta peligrosa que te preocupes? La pérdida de la maja que usó para liberarnos de los dios. Ha lanzado otros poderes. Son referencias, eh. Es referencia al final de Gotiz 3, pero que no están conectados ni nada de eso. Que yo sepa, eh. O sea, porque alguien me diga en los comentarios. Oye, pues he visto un cómic, ¿qué tal? De Piranha Bytes oficial. Porque hay algunas cosas que no son oficiales de Piranha Bytes. Y yo, eh, yo ya sabéis que, bueno, quien lleva tiempo en el canal, yo ya sabéis que yo me centro mucho en el canon. Tanto de Piranha Bytes como de otras series, como en Naruto, en Dragon Ball. A mí lo que más me gusta es el canon. Me gusta aprender sobre el canon. Cuando se sale del canon, me da pereza aprendérmelo, ¿sabes? Otra cosa es spin-offs. Por los spin-offs, pues lo puedo jugar o tal, como en la Arcania, pero no los tengo en cuenta. ¿Seguir al Inquisidor? ¿A dónde? ¿Va a enseñar su pene ahora también? No, 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 no. Es muy probable que esta historia sí se hubiera usado en Gotix 4, eh. Este cuadra muchísimo, tío. No creo que... O sea, creo que hubiera sido... ¿Sabéis que Gotix 4 hubiera ocurrido en las tierras desconocidas? Las Unknown Lands, que son a donde se mandan el Ursin, Nobrizarda, al final de Gotix 3. Pero muy probablemente hubiera sido esta trama, eh. Hubiera sido... En plan que los dioses han abandonado y los titanes surgen porque ya no hay dioses. Podría ser correcto eso, eh. Yo me lo trago, eh. Me lo tragaría. Si surge, si pasa eso, vamos a las tierras desconocidas. En las tierras desconocidas resulta que es donde los dioses encerraron a los titanes, por ejemplo. Hubiera colado perfectamente. De hecho, viendo cómo se está desarrollando la historia de Risen, hubiera cuadrado perfectamente. Pero perfectamente, eh. No sé qué es como... No sé... Y supongo que... No sé... Iba a decir, hubiera llevado a los dos personajes a Sarda y a Lerosil. Porque todo esto Sarda no lo sabría. Los ruines de templo contienen muchos secretos. Fue en ese templo que descubrí el ocular que uso. Me muestra el poder magico del mundo. En Longoddy. Seguir al Inquisidor. Vale, ya se han de bloquear otro transporte. Seguirá un artefacto de los templos. Se traerá directamente a mí. Esta es tu misión. Esta es tu responsabilidad. No lo falle. ¿Cómo tenemos que abrir esta puerta? No spell, no brute force puede abrirla. Solo las cinco chavos que necesitan. Cinco discos cristales abrirán este mecanismo. ¿Cómo sabes que esos discos abrirán esto? Tengo uno de ellos. Y se encaja el lock. Sin embargo, el que tengo... ...está damageado. Los otros cuatro desaparecen. Pero ellos deben estar en esta isla. Yo vine aquí para buscar respuestas. Esas respuestas están dentro de esta montaña. Beyond esta puerta. Tú me vas a entrar. Fíjate esos discos. Fíjate esos discos. Fíjate los que se han hecho. Esa es la trama del capítulo 2. Pilla el... Mira, capítulo 2. Pilla los discos para abrir la puerta. Voy a encontrar los discos cristales. Los extranjeros están luchando las ruedas. Quizás se han encontrado algo misterioso. Vean alrededor de su campo. Habrá con su líder y me envíe cualquier discos que encuentras allí. ¿Qué si el Don causara problemas? Él es un hombre de negocio. Él va a negociar. Y si lo negociar, ¿qué le voy a ofrecerle? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que ocurriría? El Honorable. ¿Qué es lo que se pasa? ¿Dónde está? Creo que podemos reparar el disco perdido, he enviado al mage Cyrus para ver esto ¿Cómo se puede reparar el disco? El druid Eldrick es un experto en cristales, debería ser capaz de ayudarnos Pero bueno, dejamos el episodio aquí, espero que os haya gustado Voy a ponerme a editar vídeos porque no he publicado todavía ni uno de Risen salvo el análisis que lo publiqué el año pasado Y espero que os esté gustando la serie en general Nada más y nos vemos en el siguiente episodio que ya empezaremos a recolectar los discos Voy a ver dónde están situados y seguramente en el próximo episodio pues simplemente vayamos a por ellos Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo de Risen